¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Descontroland 2.0 en su segundo y esperemos último regreso, o sea, con último me refiero a que esperemos que no se tenga que paralizar la serie por un largo tiempo más, pero bueno, ustedes saben que fue por cuestiones de salud por las que no pude grabar por un buen de semanas, no solamente Descontroland se paralizó, sino un montón de series que ya se han reanudado todas. De hecho, Watch Dogs 2 ya terminó por completo, es una de las series que ya terminó, lo cual nos deja vía libre para comenzar nuevas series, que por allí tenemos el lanzamiento de Horizon Zero, así que estén al pendiente, porque claro que lo vamos a tener al canal, más no sé si vayamos a hacer una serie, así que estén al pendiente de eso. Y sin más, por el momento, les presento al buen Rieserbeck, a la barbacoa. ¿Cómo está Rieserbeck? Aplaudan, no, no es cierto, ¿qué onda? ¿Qué onda decirlo? ¿Cómo estás? El Rieser a la barbacoa, explícanos por qué eres Rieser a la barbacoa, Rieser. Rieser, Rieser ahumado. El Rieser al mojo de... no, no es cierto. El piscoso de pasado, muchachos, que estará en mi canal, ya lo saben. Conseguimos estas chuladas que verán, que Epsilon la estará haciendo en Focus. Así es. Así es, tres cabezas de Wither, y pues bueno, yo tenía armadura de diamante, pero... Ah, no vayas, hasta me aventé un paneo bien profesional, así de camarógrafo, de derecha a izquierda de las cabezas. Pero mamut, muchachos, mamut, mi armadura, mamut. El Rieser, lo están viendo, miren, yo tengo armadura de diamante, Rieser no, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué, Rieser? ¿Por qué no tienes armadura de diamante? ¿Qué carambas le pasó? Bueno, pregúntenle a la lava, que ella sabrá decirles con lujo de detalles que fue lo que le pasó a la caraja armadura de Rieser, que ahora duerme con los peces de lava. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy? Para poder seguir avanzando en nuestra lucha, ya tenemos las tres cabezas de Wither. Eso, en primer lugar, ya es una proeza, déjenme se los digo, porque ya tenemos disponibles a dos jefes con los cuales pelear. Tenemos al de la daño en submarina y tenemos al Wither, pero desgraciadamente, por mucha armadura de diamante que tengamos y espada de diamante y todo, aún no tenemos el poder suficiente como para enfrentarnos a ellos. Para eso, necesitamos unos cuantos encantamientos. Yo, yo pienso, no sé qué pienses tú, Rieser, pero bueno, yo siempre que jugué Minecraft, para mí el jefe más fácil de derrotar ha sido el de la dungeon submarina. No, 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 el dragón es el más perro de todos, pero el de la dungeon submarina para mí es el más fácil de todos, nada más que necesitas una serie de encantamientos que no contamos con ellos ahorita. Ah, miren, por cierto, tengo esta lágrima de Ghast que la conseguimos también en el capítulo de Rieser, que ya saben que está aquí abajo en la descripción. Yo creo que el título de ese video será La Terrible Suerte de Rieser o algo por el estilo, no sé. Pero vamos a ver, ahorita tengo 33 niveles de experiencia. La muerte es como la lava, Epsilon, siempre a mi lado. Siempre al lado de Rieser, siempre persiguiéndolo, es una violadora de Rieser. Ahora, vamos a poner acá esto, a ver si logro sacar, como que me acuerdo que ya había checado lo del encantamiento, ¿no? ¿No te acuerdas tú? Irrompibilidad, bla, bla, bla. Sí, y no salía. Protección contra proyectiles. Ajá. ¿Sabes qué? Se me hace que voy a hacer unas botas de hierro y las voy a encantar para que se reseten los encantamientos. Sí, porque si no, no se van a resetear exactamente. Ajá, para que se estén reseteando. Vamos a hacer el baile del perrito. Vamos a hacer unas dos botitas para ver el baile del perrito, ¿por qué? ¿Por qué lo bailo? ¿Sabes que yo en algunos de mis videos? Hago el baile del perrito, así, pero con los muevos. ¿El pasito perrón? Y me acordé porque tenía una... No, es el del perrito, eso es lo de hoy. Tengo una amiga que trabaja como cuidando niños, una especie de guardería. Y la otra vez vi a un niño haciendo el baile del perrito. Y le dijo que se lo enseñó Rizzer. Y dijo, no manches, o sea, ella es una amiga de Durango que trabaja, creo que es en Playa del Carmen o en Veracruz, no me acuerdo de una playa. Pero como hasta allá llega uno, ¿no? Por la magia del internet. Llegaste, Rizzer, llegaste con todo. Y me acordé del baile del perrito. Se baila despacito, pero no puedo bailarlo aquí. ¿Y lo haces tú o lo haces con un perrito? Es que hay muñecos que se mueven raro. Por ejemplo, en Luigi's Mansion, Luigi se mueve muy raro si mueves de un lado y de otro la palanca. Sí, 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 ya entiendo. Así, así. No bailo yo literalmente, o sea, es como si bailara... Yo pensé que bailaba... ¡Ahí está! ¡Ay, no mames! ¿Te salió? Al cuarto intento, encanté tres botitas y saco... ¡Uh! Agilidad acuática, papá. No, 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 what's up, nigga? ¡What's up! Ahora necesitamos más experiencia porque ahora que ya lo tengo yo, no pensé que fuera a salir Riser. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que... No, no es cierto. De verdad, yo pensé que nos... No, esperate, llegan los 10 minutos, Epsilón. Pensé que nos íbamos a llevar todo el capítulo en conseguir estas malditas botas con agilidad acuática, pero... Ya las conseguimos. Ahora procedo a mostrarle a Riser cómo es que se utilizan, pero como soy buen amigo, eh... Tengo que ayudarle a Riser a farmear experiencia para que él también consiga sus 30 niveles y tenga suficientes como para sacar sus botas con agilidad acuática. Mira, mira, vente Riser, vente, vente pa'cá. Vente pa'cá, te voy a enseñar cómo funciona esto. ¿Sabes? Imagínate, imagínate que de ahora en adelante... ¡Uh! Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Todas las cosas nos salieron a la primera. Oye, es que sí, está demasiado loco esto. Fuimos al Nether y nos salieron las dos cabezas de Wither. Una la agarró Riser y la otra la agarré yo. En un solo capítulo, imagínense eso. Imagínense la proeza. Ahí ya acabo de matar a un Creeper por allá. ¿De qué lado? Mira, mira, ahí está un Nether atrás. ¿Dónde está el fueguito? Velo, velo, velo. De hecho, ya te vio. Mátalo, mátalo. Ya te vio, te va a matar. ¡Te va a matar, Riser! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame! En eso estoy. Yo tengo una armadura. En eso estoy. En eso estoy. ¡Eh! Déjame lo sueno, déjame lo sueno. ¡No te muevas, desgraciado! ¡Ya! ¡Ya me iba a chuletear el mierder! ¡Oh, qué cosas! ¡Mírame, Riser! ¡Mírame, Riser! ¡Mírame! ¡Ah! Sí, pues parece que prácticamente... Estoy corriendo, Riser. ...no existe el agua. Oye, tienes... ¿No te quedas sordo, Riser? ¿Por qué gritas? Traes audífonos, ¿no? Sí. Pues es que me escucho a mí mismo en tus micrófonos. Mira. ¡Ah! No, ahí ya no me escuché. Pero ahorita sí me escuché, me cae. Me escuché en tu micrófono a mí mismo. ¿Quieres probar las botas con agilidad acuática? A ver, échamelas, Riser. Pero déjame como porque luego me muero. Chéquele. Nada más no se vaya a morir con ellas en la lava, por favor. Nada más eso... ¿Me perdieron? Nada más eso le encargo. Que no se va a morir con ellas. ¿Sí no se me perdieron? No, 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 Riser. No me salga con esas cosas. Ahí está. A ver, camínala en el agua. Te ves bien loco. Te ves bien hippie con tus botas de azules y lo demás dorado. Oye, pero no puedes respirar bajo el agua, ¿eh? Acuérdate. ¡Ay, Gieto! ¡Ah, no te digo! ¡Ah, no te digo con este Riser! Ya me estaba sintiendo Aquaman. Es que me gustan los peces, Epsilon. Pero están buenas, ¿no? Soy Aquaman. Por eso las necesitamos. Ahora sí, échalas. Échelas pa' acá, men. Hombre. Si no me lo voy a tener que reventar. Si no me lo voy a tener que reventar, menazo. A ver, aguanta, aguanta. Ahí viene un Pepe. Te quiero ver aquí. Ahí viene un Pepe. Muerto el Pepe. Agarra esa experiencia, Riser. ¡Agárrela! A ver. Que de hecho, ¿sabes qué? Eh, yo voy a agarrar la experiencia, Riser, porque yo estoy más cerca de los 30 niveles. Entonces mejor yo te encanto. Pues de hecho, o sea, las podrías encantar tú. Y cuando volvamos de la dungeon de agua, te apuesto mil veces que ya vamos a tener un muy buen nivel. ¿Podemos morir también? Sí. Una de dos. Una de dos. Bueno, yo ahorita por lo pronto voy a estar agarrando experiencia porque creo que sale mejor. Yo tengo 28 niveles, entonces nada más necesito unos 33 para poder encantar más botas. Eh, pero no me quite la experiencia, menazo. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¡Hombre! No hay que ser. No hay que ser mal amigo. A ver, vamos para acá. Para comer me voy al Cirlón. Uy, ya se te va a hacer, men. Ya se te va a hacer el Cirlón, por fin. ¡Hombre! Por cierto, esto ya lo dije en el capítulo de Riser, pero bueno, lo vuelvo a decir. Tenemos unas sorpresitas por ahí preparadas. Aparte del regreso de Descontrolant, tenemos otras sorpresitas más por ahí preparadas. Tienen que estar al pendiente del canal, eh, porque se vienen cosas bastante buenas en marzo. Cosas muy... Aparte de mi cumpleaños, se vienen cosas muy buenas en marzo. Vamos a matar este médico esqueleto. Sí, yo cumplo años en marzo, Riser. En marzo. No te lo puedo decir, Riser, desgraciadamente, ¿es secreto nacional? Ay, man. No, en serio, ¿cómo cumples? No lo puedo decir, Riser. ¿Finales, principios, mediados? Principios, principios. Digamos que con la salida de la Nintendo Switch, mi cumpleaños se adelantaría una semana. Con eso te digo todo. A ver, ya no hay enemigos, Riser. Ah, no, ya, ya, ya. Riser, le salen mal los cálculos. Le salen mal los cálculos renales al Riser. Yo soy de los primeros de abril. Y no me da pena decirlo. Bueno, en vista de que ya no hay enemigos aquí porque se hizo de día, es momento de ir al Nether. La pesadilla de Riser está a punto. Yo sí, pues yo no me morí. Oye, ¿qué anda haciendo un pepe aquí adentro? No sé qué carambas estaba haciendo un pepe. Sí. A ver. No, pero es que los perros nada más matan. Sí, acabo de crear tres y aquí hay otras dos. Ten, llevo dos para ti y dos para mí. Venga, semenazo. Ahí le va. Una. No tengo tanto poder, pero... Dos. No, pues tú nada más quédate atrás de mí y ya con eso. Y si matamos puercos, Epsilon, bien YOLO, ahí me mandan. ¿Hay muchos? Esos no se hacen. Sí, pues sí hay muchos, pero no sé. No, todavía quedan muy poquitos. Porque te pueden salir así debajo de las piedras. Ah, puercos zombies, dices. Yo pensé que puercos de los nuestros. No, no, puercos zombies. Pero no, no, eso no se hacen. Eso también podría ser una buena fuente de experiencia, ¿eh? Estar criando puercos y eso. Sí, pero... Ay, estoy dando un baño, mi YOLO. Estoy dando un bañito. De volada se toma la poción de resistencia al fuego. Puro miedo hay en el Riser. Puro miedo, así cuscús. Ya no me vuelve a pasar, güey. Ya no. En cuanto pase ese portal, yo voy a estar endrogado. Eso es lo gracioso de todo, que Riser traía poción. Eso es lo que lo hace gracioso. Que se murió en la lava y traía una poción. Me contagiaron de sida. Ellos me contagiaron de porquerías, Epsilon. ¿De sida o qué? Epsilon, si me estoy quemando y paso cerca de un puerco y lo quemo, ¿cuenta como agresión? Sí. Sí, desgraciadamente. Para ti, Riser, sí. Así cuenta. Desgraciadísimamente, joven. A ver, vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Uy! ¡Señor! ¡No! ¡Señor mío! ¡No lo haga! ¡No lo haga, compa! ¡No lo haga, compa! ¡Guerto! Y me trae una gotita. ¡Gotita, gotita, gotita! No cayó ni una méndiga gota. ¡Qué desgraciado! ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¡Oh! ¡Oh, me dio! ¡Oh, me dio! ¡Oh, digo yo! Mira, ahí está. Sí, pero está abajo. ¿De qué me sirve matarlo ahí al muy infeliz? Te avientas, Yolanda, Epsilon. ¡Ándele! ¿Te fijaste esa puntería? ¡No, hombre! ¿Te fijaste? Primero anda bien excitado de... Y luego... Me digo, Critter, ¿no? A ver. ¿Qué decir? ¿Se has visto la película de los Critters? ¡No! Aquí estoy viendo otro de los que me mataron hace rato, Epsilon. ¿Nunca llegaste a ver la película de los Critters? No, Epsilon. Es que estás chavo, por eso. De hecho, yo creo que... Te maté, desgraciado. Tal vez ninguno de los que están viendo este video haya visto jamás la película de los Critters. Pero bueno, para los que no la hayan visto, tal vez haya alguno que sí. Para los que no la hayan visto, es una película muy vieja, como por ahí de los ochentas. Que se trataba de unos monos, unas cosas extrañas que se hacían pelotita. Eran unos bichos extraños que se hacían pelotita y se comían a la gente. De hecho, era una película que se consideraba como de terror, yo creo, en aquel entonces. ¿No era la de los Gremlins? No, esa es otra. A esos se les echabas agua y se multiplicaban. Ajá, y se nacían hechos bola. Ajá, los Critters, no. Los Critters venían del espacio, esos. Órale. Mira, de aquí salió el que me mató. Eran como unos animales que venían del espacio. De hecho, vinieron del espacio unos tipos para deshacerse de ellos. Porque si no, la humanidad se hubiera extinto por completo, desgraciadísimamente. Bueno, son cosas viejitas, ¿no? Son películas. Si nunca la vieron... ¡Viejas! Si nunca la vieron, véanla. Yo me acuerdo que era una buena película. Lo que era... Mira, te voy a decir una cosa. Lo que era esa película, lo que era Volver al Futuro y lo que eran los Gremlins, eran tres de las películas que siempre pasaban en la televisión cuando yo era... Cuando yo era... Ahí, a la derecha hay Esqueletos y Blaze. ¡Oh, sí! Un resto de niggas ahí en la derecha, ¿va? ¡Oh, yo me los voy a surtir aquí bien sabroso, mira! ¡Andre! Primero al Blaze. Ah, pues es que te los ponías desde acá. El Blaze es el peligroso. Ahora sí, los Esqueletos. Lléguele, lléguele. Lléguele, lléguele. 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 ¡Lléguele! ¡Lléguele! ¡No, Rizzer, ¿qué haces? No, no pasa nada. No, pues... Tranquilo. ¡Ay, aquí está el...! ¡Uy, uy! No, no, así lo quitamos. ¿No? Ahí está. ¿Qué se escucha, güey? ¡Ay, los negros! ¡Ay! ¡Los negros, no! ¡Agua, Rizzer, amás! ¡Déjame! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Deje a Rizzer! Ya lo sueño, los cabrones, güey. Deje al buen Rizzer, hombre. A mí se me alcanzaron a meter un fregadazo ya. Me voy a ir a dormir y voy a decir lo que pegas. Agua, es que ahí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro. Al tiro, al tiro. Al tiro, Rizzer, al tiro. Al tiro, Rizzer. ¡Nico, nico, 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 nico! Listo, muerto. No hay cabeza, ni modo. Ni modo, Rizzer, no hay cabeza. Y aquí ya no hay esqueletos. Estoy escuchando un slime saltarín por allí. Por algún lado. ¡Uf! Señores, estamos en la preparación. Estamos en la preparación de lo que podría ser la travesía más difícil que hayamos hecho en todo Descontroland, porque prácticamente el Descontroland 1.0 terminó antes de que pudiéramos siquiera conseguir las cabezas de Wither. De hecho, terminó en eso, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? ¿En eso terminó? Estábamos consiguiendo las cabezas de Wither y pues Mamut, ¿no? Mamuchón. Pero pues ahora ya estamos más para allá que para acá, Epsilon. Así es. Esta vez será muy diferente, Rizzer. Esta vez la historia será mucho muy diferente. Vámonos. No hay nadie. Hasta parece que ya los acabamos, ¿no? Ya los extinguimos, Rizzer. Ya estoy a punto de conseguir los 30 niveles, Rizzer. ¿Por qué? ¿Por qué no los puedo conseguir? ¡Ya no hay nadie! ¡Vean! Vamos a esperar que se haga de noche y salimos afuera. A lo mejor ya es de noche, vente. A lo mejor ya es de noche. Vamos a regresar a la superficie. Aquí ya matamos a un montón de monos. Ya conseguí otro nivel más. Es que ya entre más vayas llegando a los 30 niveles, más difícil es subir de niveles. Se va complicando cada vez más. Y estoy en este punto en el que aunque consiga mucha experiencia, ya está canijo, la verdad. Podríamos matar a los puercos, pero... ¡Oye, un puerco se fue con nosotros! Un puerco se vino a Villatea. ¿Qué anda haciendo, Mr. Porky? ¡No! ¡Regresa! ¡Eh! ¡Eh! ¿Te acuerdas que había uno ahí? ¡Lo quiero regresar, pero no me hace caso! ¡Regrésate! ¡Regrésate por aquí! ¡Méndigo Lucy! ¿Por qué vino con nosotros? Dice... ¡No, no! Tenemos una visita de Lucy. Mira, si es de noche. ¿Y ya llegué? ¡Vámonos! ¡Ándele! ¡Necesito carne! ¡Listo! Acabo de matar un pollo. Si es de noche. ¡Ya se está haciendo de día! ¡No manches! Bueno, hay que aprovechar los mobs. Hay que aprovechar los mobs que quedan. A ver si nos dan suficiente. Nada. ¿Me creías que casi no hay? ¡No puede ser! Siempre está campeado aquí de mobs y ahorita no hay nada, de veras. ¿Qué porquería es esto? Hay unos Ender aquí, pero no sé si sea buena idea enfrentarse a ellos ahorita. Hay unos Enderman. ¿Tú qué dices, Riser? ¿Los mato? ¿O no los mato? ¡Dales, calor! ¡Dales, calor! Deja primero, Mechoa. ¡Oh! A la araña me la zoné de uno solo. Ya no me acordaba que tengo la perdición de los artrópodos. La tengo aquí, la perdición de los artrópodos. Es mi nombre raro, la perdición de los artrópodos. Artrópodos, Riser. Los artrópodos son las arañas. Oye, ¿y para qué sirve la perdición de los artrópodos? Debe de ser algo muy raro. Para matar arañas. Para matar arañas, ¿no? Suena bien sofisticado eso. Mira, acá hay... Tres arañas, tres arañas, tres arañas. Uno a dos. Pelan de un solo guamazo, Riser. No lo puedo creer. Tanto poder debería ser un delito. Le calculé al tiempo. Exacto. A ver, con permiso, Riser, con permiso. ¡Lul! Sí lo canta de tronar. Sí, sí, sí lo canta de tronar. Pensé que me iba a explotar en la agenda. De un flechazo, por eso te dije permiso para meterle un flechazo. ¡Ay, desgraciados, ya! ¡Ah, siguen con sus mendigas flechitas! Necesitamos protección contra proyectiles para los mendigos esqueletos. Porque si no... Contra los artrópodos, si no. Contra los artrópodos esqueletotes. Mira, ahí hay un perrito sentado. Y luego va a haber protección contra los equinos. Y luego protección contra los vacunos. ¡Vacunos! Es lo que te iba a decir, los vacunos. ¿Ese perro de quién es? Es tuyo. ¿Es mío? ¿De veras? Sí, yo no lo puedo desentar. ¡Mamá, cayú! A ver, déjalo, mato. Digo, déjalo, levanto. ¡Ah, míralo! Para que me ayude a matar al Enderman. A este Enderman que está acá. Tengo ganas de matarlo. Vamos a llegarle así, agachadito, agachadito. Y... ¡Zúmbale! 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 ¡Eh, perro! ¡No te me atravieses, perro! Se me puso enfrente por un momento y casi le metí un espadazo. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate, Enderman! ¡Ya te maté! ¡No tienes derecho a estar gritando todavía! Lo matas y todavía a 30 minutos después sigue gritando, ¿no? Tengo una perla. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Tres corazones! ¡Y un centón, men! ¡No, no, no! ¡Aguas de Riseraguas! ¡Tres corazones! Te lo juro que le apunté al esqueleto, pero pues para allá ibas y te tocó. El premio mayor. Vamos a bajar de nueva cuenta. ¡Bien, perrito! Así me gusta el perrito que se teletransporta. Nada más le falta su sonidito estilo Dragon Ball cuando se teletransporta. Así como el pececito. El pesar tropo. El pesar tropo. ¡No manches! A ver, vamos a dejar cosas inútiles por acá. Cosas inútiles por acá. Cosas inútiles por acá. Vamos a fabricar unas botitas. ¡Ah, no! Pues pon las tuyas. ¡Oh! Pero no tienes botas de diamante. Déjalas. Fabrico. Pues sí, pero no creo que la primera nos salga, ¿sabes? Nos ha salido un... Pero de todos modos ya para que estén hechas las botas. Ya para que estén hechas. A ver. Vamos a llevarnos esto. Nos lo llevamos para acá. Ponemos las botas. Ponemos el lápiz lazuli. Y tenemos irrompibilidad. Agilidad acuática 1, Riser. ¿Y los tuyos cuánto tienen? Agilidad acuática 3, creo. Déjate digo. ¿Cuánto es la diferencia? Agilidad acuática 3 tiene la misma. Pues corres menos en el agua. ¿Tú crees que sirva? Pues se lo ponemos a las que traes. Échame las que traes de hierro. Y esas te las encanto con agilidad acuática 1. Y ahorita las calamos. De todos modos tenemos que resetear los encantamientos con unas botas. Así que... Ajá. Pues da igual. ¡Ahí están! Lléveselas. Llévelas, llévelas, sabrosito. Irrompibilidad. No lo sé, Rick. A ver, chécalas. Estrénalas. Estrénalas a ver qué tal. Pues más o menos, ¿eh? A ver, allá afuera. La cosa es que corras. Si logras correr con esas botas, creo que sería lo ideal. Que pudieses correr con las botas. Acá, en el charcote. En nuestra piscina. En nuestra piscina personal. Debe de haber mucha diferencia de 1 a 3, ¿no? A ver, cálalas. Yo te veo. Yo te veo. Pues más o menos. Corre. Pero si se me ha ido empanado. ¿Estás corriendo? Corre. Como si fuera caminando, yo digo. Pues yo puedo correr. Igual vamos a seguir buscando. A ver si podemos sacarte las de agilidad acuática chidas. Pura experiencia. Unos críticales. Ya. 30 niveles. Vámonos. Vámonos, peluchín. Vámonos, puchi. Peluchín. Vámonos, puchi. Ya se acabó la chamba el día de hoy. A ver. Vamos a poner botitas. Vamos a poner esto. Protección contra el fuego. Vaya, vaya, vaya. A ver. Agilidad acuática 3. Listo, Riser. Ya solamente necesitamos... Necesitamos un nivel. Nada más necesito subir un nivel. Y listo. Pero ya es de día. Así que... Valió que... No, ya sé cómo subir ese nivel. Ya sé cómo subir ese nivel. Ah, con los cuercos. Pues claro. ¿Sí, no? Sí, rapidísimo. Dejen, voy por comida. Voy a sacar un stack de sana. Ay, me lleva el carajo. Tengo la mochila toda llena de cosas. Vamos, vamos, vamos. Píquenle, pollos. Píquenle con amor. Y con ternura, sobre todo. ¿Sí hay mucha experiencia? Con amor y con ternura, sobre todo. No, ya voy a la mitad, Riser. Nada más con los puros pollos. Píquenle, vacas. Rápido. Ya casi subimos a nivel 30. ¿Qué pasó, señores? Hay que ser productivos. Vamos, 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 vamos. Si se puede llegar al nivel 30, señores, se puede, solo con puerquitos picando. Solo con puerquitos picando. Me quedé a nadie. ¡Ah, ahí está! ¿Qué es este? Soy el mejor amigo que podrías tener, Riser, me callo. El mejor amigo que podrías tener jamás. Hasta unas chuletotas te di, mira. Hasta saliste ganando. Hasta saliste ganando con unas chuletas de pollo. Hasta que un amigo me mató, güey. Sí, yo también tenía un amigo, yo también tenía un amigo bien ojete que le disparó a mi caballo, ¿tú crees? No, ma. Échale, ahí están tus botas. Y no te quedaste en mis niveles. Ahí están tus botas. Las volviste a agarrar, tibucio. Oye, salieron idénticas que a las mías. ¿Y qué tienen? Ah, no, no es cierto. Las tuyas tienen irrompibilidad. Bueno, te van a durar más. Es la parte buena de la historia. Que te van a durar más. Irrompibilidad, güey acuática. ¿Qué dice? Está hecho, Riser. Vamos a despedir este capítulo estrenando las botitas nuevas. Véngase, Riser. Véngase, lo invito. Usted venga con confianza que yo lo invito a ser feliz, a vivir contento, ¿no? Debe vivir como los peces en el cielo en abajo del mar. Como los peces abajo del mar. Abajo del mar. No, ya con esto ya la hicimos, ¿eh? Así es, muy feliz. Ya con esto ya la hicimos. Hasta el lobo trae agilidad acuática. Ese perrito, ese perrón. Ya, está listo esto. Bueno, señores, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. No olviden dejar su comentario aquí en la parte de abajo. Suscribirse si no se han suscrito. El canal de Riser, pues ya saben que está aquí abajo en la descripción. Está el capítulo pasado que está en su canal. Y también no se olviden de seguirnos en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas, calientes y sinvergüenzas que vayan sucediendo en el canal. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Hasta luego, chicos. Ah, qué cosas. ¿De qué se ríe, mafro? ¿De qué se ríe? ¿Por qué nos dijiste calientes? ¿Qué hace el épsilon? Pues tú que tienes la mente cochina. Yo cuando dije calientes me refiero a cosas calientitas, frescas, noticias recientes. Pero tú nada más piensas en pornografía, Riser, por eso. No, miren, se los... Estamos en 2017. Te digo que tener peces te hace daño, hombre. Ten perros mejor. ¡Vamos! ¡Vamos!